Los ánimos en el Frente Amplio Progresista están de capa caída, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora es Claudia Ruiz Macié quien se baja de la contienda y Marco Cortés insiste en hacer este comité organizador y además invita a todos sus amigos, aquellos exconsejeros que le ayudaron a los presidentes de este instituto político a llegar justamente a la presidencia de la República, exconsejeros que apoyaron pues estos ejercicios de fraude que se hicieron, que impidieron que nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador llegara antes al poder. Pero miren, no hay tiempo que no se cumpla y decíamos ayer cuando estás traicionando a cabalidad y no te cansas de hacerlo, vas a ser traicionado y esta advertencia va lanzada a Marco Cortés. ¿Qué les pareció a ustedes? Yo quiero que opinen conmigo porque ahora es Claudia Ruiz Maciela que se baja de la contienda. Ya se están dando cuenta, hoy lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que se va a dar a conocer muy pronto, no les da más que al fin de semana, hacia este fin de semana, sábado, domingo, desde donde se van a quitar las máscaras y se va a destapar quién va a ser justamente el candidato de este frente o esta coalición Vamos por México. Vamos a escuchar el mensaje de Claudia Ruiz Maciela, que lo dio a conocer justamente el día de ayer. Dice, abandona la carrera en congruencia, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. Ya lo saben todos, la verdad es que esto finalmente no va a llegar a buen puerto. El que se quede, de verdad, es porque ya le apalabraron o ya le prometieron algún puesto importante. Vamos a escuchar lo que dijo. Hoy, tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo. Estoy segura que la visión incluyente y ciudadana que he impulsado tiene el suficiente respaldo para participar en este proceso. Así lo dicen las diferentes encuestas. Esta decisión no ronda en el poder ser, sino en el deber ser. No es sobre los requisitos, es sobre mis principios. Ante los embates autoritarios del régimen, he sido congruente con mis convicciones y he defendido a nuestras instituciones con determinación. En el método presentado, veo una respuesta pragmática para hacer frente a la precampaña abierta, anticipada e ilegal que ha iniciado Morena. Pero en congruencia, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. Pues imagínense que ellos obviamente le están tirando al partido a Morena, pero pues están coincidiendo en que el proceso, tal y como lo dijo en su momento Mario Delgado, tal y como lo aseveró también Marcelo Ebrard, están copiando básicamente lo que está haciendo Morena. Y no es que estén reprochando que está fuera de la legalidad este procedimiento, sino que más bien ya se dieron cuenta a quién va a estar apoyando, en este caso Marco Cortés. Ya escuchamos a Alito Moreno también defender. No le queda de otra. Alito Moreno lo que está buscando es el fuero. Así, básicamente, para no pisar la cárcel por todas las que debe, como cuando fue gobernador y por supuesto las que ha hecho como dirigente de los priistas. Ahora le decía yo algo muy importante. Marco Cortés no ceja en el intento. Dicen que las primeras que se van son las ratas. Aquí parece que se están juntando y precisamente dio a conocer, pues el comité organizador. Son estas mismas ratas que recibieron los reclamos por el fraude electoral en 2006. Ex consejeros del INE, del IFE, los que van a participar de la mano con los panistas. Esto obviamente no nos extrañan. Así se mueven, no nos extraña, así se mueven, así se van a seguir moviendo hasta que tengan vida. Ya les queda poca a algunos de estos partidos y no pregúntenle al PRD, al Revolucionario Institucional, que bueno, el haber perdido el Estado de México hoy, que Morena esté gobernando una de las entidades con el mayor número de votantes, presupuesto, ciudadanos, en fin, es un triunfo enorme que no han querido ver. Vamos a escuchar lo que decía justamente Marco Cortés en la presentación, pues, de este comité, desde donde deja ver que efectivamente estos han ido de la mano desde hace, pero muchos años. Escuchen. ...pero todos con gran experiencia en materia electoral. E inicio por nombrarlos. Arturo Sánchez Gutiérrez, que fuera consejero del INE del 2014 al 2017. Muchas gracias, Arturo, por aceptar esta gran responsabilidad para con el país. Luis Alejandra Latapí, también consejera del IFE, 2003-2008. Muchas gracias, querida Alejandra, por aceptar esta gran responsabilidad para con México. Rodrigo Morales Manzanares, consejero también del IFE, 2003-2008. Rodrigo, muchísimas gracias por aceptar esta responsabilidad. También agradecemos a la exconsejera del IFE, 2003-2008, María Teresa González Luna. Muchísimas gracias, María Teresa, por aceptar esta gran responsabilidad. También agradecer profundamente a Juan Manuel Herrero, quien fuera director ejecutivo del Registro Federal de Electores de 1990 a 1996. Muchas gracias, Juan Manuel, por aceptar esta gran encomienda. También, por supuesto, agradecemos a quien fuera consejero del INE 2014-2020, Marco Antonio Baños Martínez. Muchas gracias, Tocayo, por aceptar este gran reto. Y agradecemos, hoy no está presente, porque se encuentra en Yucatán, a Patricia Macarty Caballero, quien fuera consejera electoral del Consejo Local del IFE en Yucatán 2011-2015. Estos son los siete especialistas apartidistas. Pues sí, dice especialistas, apartidistas y no sé cuántas cosas más. Él insiste en que van a ir de la mano organizando justamente los procesos necesarios para entregarle la corona, porque esto parece a Santiago Krill. Así que, pues yo no sé qué piensen ustedes. Yo lo que insisto es que todavía no empiezan y ya se están desmoronando. Y mire, Marco Cortés está juntando los pedazos, así, junta los pedazos, junta los pedazos, como para tratar con palitos, palillitos, está sostenida esta alianza entre el Partido Acción Nacional, el PRI y el PRD. Y son las mismas prácticas de siempre. Si no, pues veamos estas imágenes a propósito de lo que ocurrió en la carretera México-Querétaro, en protesta con el gobernador priista del Estado de México, Alfredo del Mazo. Esto, pues porque les quitaron sus salarios, no le bastó con llevarse más de 5 mil millones de pesos con Alejandra del Moral. Aquí las acciones de retiro de estos maestros que se estaban manifestando con lujo de violencia, así los enviaron. Fíjense, este personaje ya está ahí tirado. Bueno, lo arrastraron, lo golpearon, hicieron lo que quisieron con él. Así se mueven las corporaciones policíacas encabezadas por estos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Y por supuesto nosotros, pues reprobamos todo esto que se está llevando a cabo. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque finalmente, pues esto no se va a quedar así. La verdad es que hay mucha molestia, aparte del magisterio, por el gobierno de Alfredo del Mazo. Y pues el Partido Revolucionario Institucional que se le está cayendo a pedazos. Pues fíjense cómo Claudia Ruiz Macié era una legisladora cercana a Miguel Ángel Osorio Chong. Y pues de la mano con él estuvieron quejándose por la dirigencia de Alito Moreno. Y bueno, pues hoy ya da a conocer justo esto. Termina decidiendo que no va a participar en el proceso de selección de este abanderado, de esta alianza PRI-PAN-TRD. Déjenme sus comentarios. Yo les agradezco muchísimo el favor de su atención. Soy Leti Medina. Gracias a quienes se inscriben a este canal. Gracias a quienes participan con nosotros. De verdad, gracias, gracias, gracias totales por estarnos apoyando. Nos encontramos en la próxima.